Maldita copa Maldita copa tu eres la culpable de mi gran dolor Me has ido alejando poquito a poquito de mi gran amor Yo solo quiero que comprendas que el alcohol me daba vueltas Pero ya ha acabado, te pido perdón Son esos mis hijos los que me enseñaron a buscar valor Una dama hermosa la que me ha escuchado, la que me da amor Por eso quiero, me perdones, este amor no da razones Deja de sufrir, que yo ya he cambiado Quiero darte amor, quiero ya cambiar Quiero que por mi dejes de llorar Y también que sepas, que siempre te he amado Ya no quiero estar lejos de mi hogar Son ustedes toda mi felicidad Maldigo esos tragos Que me hicieron tanto mal Quiero darte amor, quiero ya cambiar Quiero que por mi dejes de llorar Y también que sepas, que siempre te he amado Ya no quiero estar lejos de mi hogar Son ustedes toda mi felicidad Maldigo esos tragos Que me hicieron tanto mal Quiero darte amor, quiero ya cambiar Quiero que por mi dejes de llorar Quiero que por mi dejes de llorar Y también que sepas, que siempre te he amado Ya no quiero estar lejos de mi hogar Son ustedes toda mi felicidad Maldigo esos tragos Que me hicieron tanto mal Maldigo esos tragos Me hicieron tanto mal Y también que siempre te he amado Y también que me hicieron Que me hicieron tanto mal Gracias por ver el video.